¿Qué es el día de los inmigrantes? Realmente es muy importante, en un sencillo homenaje, reconocer este Día de los Inmigrantes, un poco en memoria de todo lo que forjaron nuestro país, nuestra provincia y nuestra ciudad. Así que en este momento de pandemia, donde tenemos que cumplir los protocolos, no queríamos dejar pasar este día tan especial. Así que mi reconocimiento para todos los inmigrantes del país, de la provincia y de nuestra querida ciudad de Posada. ¿Va a ser un festejo raro este año de inmigrantes? Y yo creo que sí, como todos los festejos que estaban previstos para este año, todos se fueron, diríamos, acomodando los protocolos que tenemos que cumplir hoy y que tenemos que ser muy respetuosos de eso, porque gracias a ese cumplimiento del ciudadano de la provincia y del ciudadano de la ciudad de Posada, tenemos los resultados hoy a la vista de cómo nos está yendo con el COVID acá en la provincia. ¿Se vienen más flexibilizaciones de acá en adelante? ¿Ya están pensando? De a poco se va a ir mirando las distintas actividades que están pendientes de que empiecen a funcionar, pero la idea también es mirar seguramente el cuadro de situación como se va encontrando la provincia. Entendemos que alrededor de nuestra provincia hay muchos inconvenientes, inclusive dentro de nuestro mismo país, así que tenemos que estar muy atentos y seguir cuidándonos día a día. ¿El tema de las reuniones familiares y sociales, ¿va a haber un número específico en la cantidad de quienes puedan participar? Sí, como estaba previsto en el decreto provincial, nosotros hoy estamos firmando el decreto municipal, donde le vamos a dar una impronta para las reuniones, digamos, familiares o recreativas en espacios públicos, que va a tener un horario en el cual aproximadamente va a ser de 9 de la mañana hasta las 20 horas, y donde podamos ahí reunirnos hasta en un grupo de 10 personas. Intendente, ¿estamos en la etapa del interbrote del dengue? ¿Siguen capacitando, siguen también realizando trabajos en el campo? Sí, el trabajo en el campo es permanente, la concientización también, hay los promotores de salud que están trabajando en diferentes barrios, y seguimos en esta tarea, que el dengue va a ser todo el año, nosotros tenemos que seguir insistiendo mucho en que cada familia revea su situación de lo que tiene en su casa, porque justamente tuvimos el mayor inconveniente con el dengue cuando la gente quedó en cuarentena en su casa. Así que hay una situación particular, nosotros como parte estatal tenemos, diríamos, el accionar específico en la parte pública, y ya no podemos ingresar a cada vivienda, entonces ahí pedimos el acompañamiento de cada vecino para que realmente realice las tareas que correspondan.